¡Hola a todos mis seguidores! Continuamos con los Martes Chefs de Minicotas Rebeiro. Vamos a hacer algo especial. Un guisito de lentejas, cacerola bien caliente, vamos a poner un poquitín de aceite, muy poquitito, panceta en tiritas, chorizo colorado que va a liberar el sabor de esta preparación, un poquitín de orégano, ají molido, pimentón ahumado que siempre viene bien y comino. Ahí vamos, agregamos cebollitas, ají morrón en cubitos, zanahoria, ahí vamos mezclando, poquitita sal porque tiene mucha sal la panceta y el chorizo colorado, carne en trozo con hueso, papitas en cubito, lentejas previamente remojadas así tienen menos tiempo de cocción, ahí vamos, caldo de verdura, cantidad necesaria, toda esta preparación tapadita, unos 25, 30 minutitos hasta que esté súper tierna la lenteja y un poquitín de tomate. Ya pasaron 30 minutos, gracias a la gente de Minicotas Rebeiro por dándose este plato espectacular y a vos, sí, a vos porque nos seguís en cada receta, buen provecho y acuérdate que si huele rico es porque él va a cocinar.